Bienvenido a nuestro canal. Amor y respeto para todos ustedes. Si te gusta mi video, no olvides darle al botón me gusta. Sila Turcoglui, acerca de Jalil Ibrahim Jehan, una de las noticias más hermosas y verdaderas. Para ser notificado al instante, suscribirse a permitir notificaciones, no lo olvides. Flash. Flash. Afra Sarasoglu reveló la verdad sobre las afirmaciones de amor. Los detalles están en mis noticias. Afra Sarasoglu, cuya relación de cuatro años con la actriz Mertia Skoglu terminó recientemente. Desde hace un tiempo, ella ha estado en la agenda de la revista con los acontecimientos en su vida privada. Se ha afirmado que Afra Sarasoglu, el seiran del Martín Pescador, se enamoró recientemente de su colega Chahatay Ulusoy. La bella actriz, de quien se dice que es cercana a Chahatay Ulusoy, con quien interpretó un papel en la serie de televisión Yesil Sam, finalmente rompió su silencio sobre el tema. Afra Sarasoglu habló con Chahatay Ulusoy por primera vez frente a los rumores de amor sobre él y reveló la verdad. Afra Sarasoglu, la seiran de la serie Alisa Akhn, ha estado en la agenda de la revista con la evolución de su vida privada últimamente. Afra Sarasoglu, quien ha estado enamorada de Mertia Skoglu, una actriz como ella, desde 2018, puso fin a esta relación con su novia en los últimos meses. La separación de la pareja de actores. Se afirmó que el acercamiento de Afra Sarasoglu con su socio Mert Ramazan Demir fue la causa. Sarasoglu, uno del dúo que negó las acusaciones. Se afirmó que había zarpado hacia un nuevo amor poco después. Interpretó a dos amantes en la serie de televisión Yesil Sam, que se publicó en una plataforma digital en 2021. Se afirmó que Afra Sarasoglu y Chaatai Ulusoy estaban juntos. Después de las acusaciones, Afra Sarasoglu finalmente rompió su silencio. En la declaración hecha por Sarasoglu al programa Second Page, definitivamente no es cierto, es una mentira, dijo. Además, Afra jugó con Chaatai en la serie de televisión Yesil Sam y lo respeta mucho como anciano. Con esta declaración se detuvieron los rumores de amor. Afra Sarasoglu, cuya estrella brilla en la serie de televisión El Martín Pescador, rompió con su culpa Mert y Asoglu, de quien había estado enamorada durante cuatro años. Amantes que han llamado la atención con su unión durante años, anunció el final de su relación con una publicación conjunta que hicieron en su cuenta de redes sociales. La actitud sincera de Sarasoglu con su coprotagonista Mert Ramazan Demir se mostró como el motivo del fin de la relación. Hablando sobre las afirmaciones de amor de Afra Sarasoglu y Mert Ramazan Demir, Mert y Asoglu dijo, explicó el motivo de la separación con estas palabras, no existe tal cosa. ¿Existe tal cosa? No existe tal cosa de la que se habla. Era una relación normal, pasó y se acabó. Mert Ramazan es nuestro amigo. Nada como lo que piensa la gente. No pudimos, lo terminamos juntos. Mert y Asoglu, después de afrasar a Asoglu, resultó que volvió a perder su corazón por una bella actriz. Gracias por ver mi video. Esperando por tus comentarios. Nos vemos en mi próximo video. Para soporte, para suscribirse y para recibir noticias de nuevos videos, activar las notificaciones. Recordar, les envío mi amor a todos ustedes. Cuídate. Mantenerse sano. Quédate con amor. Adiós.